7 animales de color rosa únicos en el mundo Número 7. Iguana rosa de Galápagos. 1. Iguana rosa de Galápagos. 2. Iguana rosa de Galápagos. Increíble. Número 6. Delfín rosado. El delfín rosado, también conocido como delfín del Amazonas otonina, es una especie de mamífero cetáceo. Se conocen dos subespecies, las cuales se distribuyen por la cuenca del Amazonas, la cuenca alta del río Madeira en Bolivia y en la cuenca del Orinoco. El color del cuerpo varía con la edad. Los recién nacidos y jóvenes tienen un tinte gris oscuro, en la adolescencia se transforma en gris claro y los adultos se tornan rosados, como consecuencia de la abrasión repetida de la superficie de la piel. Y los machos tienden a ser más rosados que las hembras. 3. Número 5. Polilla del halcón rosa. Su nombre común se deriva de la semejanza de la oruga con la trompa de un elefante. Es más común en Europa Central y se distribuye por toda la región paleártica. Su distintivo color oliva y rosa lo convierte en una de las polillas más reconocibles de su gama. Las alas anteriores son ocre con un ligero tinte verde oliva, el margen frontal está bordeado y manchado de rosado, y hay una banda ancha pero irregular del mismo color en el margen exterior. Estas polillas son nocturnas y, por lo tanto, se alimentan de flores que se abren no producen néctar por la noche. Número 4. Armadillo de hadas rosa. El armadillo de hadas rosa o pichiciego, es la especie más pequeña de armadillo. Este animal adaptado al desierto es endémico del centro de Argentina y se puede encontrar en llanuras arenosas, dunas y pastizales de matorral. Los armadillos de hadas rosados tienen ojos pequeños, pelaje sedoso de color blanco amarillento y un caparazón dorsal flexible que se une únicamente a su cuerpo por una membrana dorsal delgada, y no olvidemos su tonalidad rosa característico. Es un animal muy curioso. Número 3. Caballito de mar pigmeo. Su nombre común es caballito de mar pigmeo, ya que apenas supera los 2 centímetros de tamaño, lo que le convierte en una de las especies de caballitos de mar más pequeñas del planeta. Otra de sus peculiaridades es, la impresionante capacidad mimética de este animal con su hábitat, las gorgonias del género muricella, siendo uno de los camuflajes más eficaces del reino animal. Presenta dos patrones de coloración, según la especie de gorgonia que habite. Los hospedados en la especie muricella plectana, son de color claro o púrpura, con los tubérculos en rosa y rojo. Es muy llamativo. Número 2. Hipopótamo rosado. Un joven hipopótamo de color rosado fue visto en septiembre a lo largo de las orillas del río Mara de Kenia, y el descubrimiento tiene dos fotógrafos más que impresionados. El animal de aspecto extraño tiene una condición llamada leucismo, que ocurre cuando la piel produce menos pigmento de lo habitual, según Joshua Charlton, curador asistente de mamíferos en el zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York. El hipopótamo rosado no se considera albino, porque su piel moteada todavía tiene algo de pigmento. Esperamos que esto no sea un inconveniente para que pueda vivir tranquilo. Número 1. Elefante rosa. Se ha visto un elefante extremadamente raro en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. La piel rosa de la pequeña cría de elefante destaca en contraste con la piel gris de su madre y los elefantes africanos en su rebaño. El bebé ha sido visto por turistas cerca del río Singwetsi, donde los elefantes bebían y se bañaban. Los animales albinos a menudo pueden ser rechazados por su propia especie debido a su apariencia inusual. Afortunadamente, este no parece ser el caso con este bebé elefante. Parece estar totalmente aceptada en el rebaño y su madre la está cuidando. Este es un animal único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.